... Que siga todo así como está hasta el momento, que es una maravilla, la gente vienda a votar, entusiasmada con participar, que tengamos la elección con mayor asistencia de la historia desde 1983. Y hay que tener tranquilidad, todo el tema de las bocas de urna, todas esas cosas, esperemos después de las 9 de la noche, después de las 9 de la noche que van a empezar a salir los provisorios, ahí empecemos a ver, hay que calmar la ansiedad, estamos todos ansiosos, uno siempre en estos días está ansioso, quiere que llegue rápido las 9 de la noche, pero hay que lidiar con esa ansiedad, lo que espero es que sigamos así en paz, porque la verdad que hoy vivimos en una Argentina donde tenemos que valorar la libertad con la cual convivimos, el respeto con el cual convivimos, y esto tiene que demostrarse en el día de hoy también. En cada ciudad fue una fiesta, en cada ciudad fue una participación increíble de todas las edades. Con mucha gente, con mucha gente queriendo expresar lo que sienten, y eso es muy bueno, que en la Argentina estemos expresando, estemos expresando lo que sentimos, es algo muy positivo. Yo creo que va a haber mayor participación que nunca antes, al menos en varias décadas, y es algo muy positivo, porque hay que expresarse, hay que expresarse a través del voto con caridad de qué es lo que uno siente. Pero estar trabajando temprano en La Rosada por el futuro de los argentinos como corresponde, en cualquier escenario, en cualquier escenario. De eso esperemos a mañana, de vuelta me quiero despedir diciéndoles tranquilidad por favor, bocas de urna, todas estas cosas son cosas que no tienen rigor científico, que no se pueden tomar en cuenta, hay que esperar a después de las 9 de la noche, y si el resultado es parejo, va a haber que esperar mucho más.